Bueno, pues tenemos con nosotros en el estudio a don Salvador Viada, que es fiscal del Supremo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, don Salvador. Y que es de la Asociación Profesional Independiente de Fiscales, que digamos es como la tercera asociación, ¿no? Sí, es una asociación pequeña, una asociación de... no llegamos a 50 asociados. Pero tenemos nuestro orgullo, porque yo creo que tenemos un papel que cumplir en una fiscalía muy politizada y en la que, de alguna manera, los gobiernos están más cómodos, según su signo, con una u otra asociación mayoritaria. O sea, como los jueces. Sí, algo parecido, pero allí hay cuatro y aquí solo somos tres. Y entonces, nuestra función básica es luchar por los derechos profesionales, directamente profesionales, y procurar la despolitización de la fiscalía. Es decir, arrancar como factor de progresión o factor de decisión en las actuaciones de los fiscales las cuestiones políticas. No es fácil, es difícil, claro, por eso somos pequeños, luchamos contra un muro muchas veces, pero es un problema que es institucional. Entonces hay que... claro, es una pelea larga, difícil, muchas veces no crecemos, otras nos estamos contentos con no decrecer, y vamos a seguir tirando, pero en fin, con libertad, claro. La cuestión de fondo, don Salvador, en el caso que hoy aparece, la verdad es que lleva ya varias semanas, lo que empezó como caso estampa y ahora ya es caso delgado, porque realmente la información que publicó en Libertad Digital, arrancando, quitando del informe final, ya de por sí recauchutado y recocinado para que no moleste a la jefa, que quitan las seis páginas que exoneraban, que disculpaban por completo al fiscal estampa, que le cuesta la carrera al fiscal estampa, porque estaba entendiendo en el caso de Villarejo, que es el de Delgado y el de su marido Garzón. O sea, es una cosa asombrosa. Yo no sé qué me sorprende más. Que se comporten delictivamente, porque esto de arruinar la carrera profesional de una persona, a la que más se infama, se filtran cosas, etc. Y luego, que esta señora sea fiscal general del Estado, cuando es la señora del abogado del narco, del cártel de los soles, un ser además expulsado por corrupción, por prevaricación de la judicatura, pero en ningún país del mundo sería fiscal general del Estado el equivalente, alguien que sea hombre o mujer, que su pareja sea el abogado de la organización narcotraficante más grande del mundo, el abogado de confianza del genocida Maduro. ¿Qué es lo que usted ve, digamos profesionalmente, si quiere casi personalmente, más grave de este asunto? Porque reconozco que yo voy de sorpresa en sorpresa, porque nunca pensé que, pienso lo peor de Garzón y de ella, de ella por incompetente y del otro por malo, pero nunca pensé que en detalle íbamos a ver tantos implicados, porque está la mano derecha, la mano izquierda, el segundo informe, el tercer, que es sobre los legos, no sabemos que hay tanto informe, para al final clasificar a alguien por hacer su trabajo. ¿Esto cómo lo ven desde, digamos, desde el punto de vista profesional? Bueno, su pregunta tiene muchas cosas, porque es un comentario que es una descripción de muchos aspectos de la fiscalía. Lo peor para mí es el daño causado al fiscal. Es decir, hay que ver la situación. Yo a Estampa no le conocía cuando empezó todo esto, pero cuando vi cómo iban los tiros, cuando vi cómo iba la institución contra este, me puse en contacto con él, hablamos, y entonces me dijo, bueno, estaba destrozado, como es normal. Piense que cuando te hacen una cosa así a los 60 años, 65 años, tu carrera está hecha. Es decir, en ese sentido, hay gente que dice, Salvador, qué valiente, porque en mi contexto, claro, yo no estoy en los medios nunca, yo estoy un poco nervioso también de estarlo, pero en mi entorno sí digo lo que pienso. Qué valiente, ¿no? Es que, en realidad, a mis años ya, y en el Supremo, poco me pueden hacer. Pero cuando te pillan a los 40, 45 años, cuando tu carrera está despegando, cuando estás a cargo del caso de corrupción más grande que ha habido en España, desde mi punto de vista, sin ninguna duda, fíjese que ha habido cosas aquí, el asunto este es tremendo porque afecta a un espectro amplísimo de situaciones. Y este hombre lo destapa. Y lo hace honestamente. Es decir, él trabaja con honestidad. Con honestidad. Y de repente se encuentra con que le llueve de la institución, a veces sin saber cómo ni cuándo, golpes de todos lados que acaban con esa trayectoria sin culpa alguna. Primero, con esas, en fin, esas informaciones que se hicieron que han sido totalmente desmentidas, totalmente... Claro, si hubiera habido algo, la institución, naturalmente, lo habría sacado. Piensa en el plan en el que está contra este hombre. Pero, claro, no hay nada. Nada de nada. Pero filtran hasta los detalles más presuntamente íntimos cuando resulta que no había. Y el problema es que eso, una vez se publica, ya nunca recoges el agua derramada del todo. Hombre, siempre queda, claro. Entonces hay gente que dice, pero, 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 no. Es que, pero, nada. No había nada. Claro, en esta situación, lo que más grave me parece a mí es el daño causado a alguien que actúa decentemente. En un caso de corrupción muy... Pero luego hay otro factor que no hay que desdeñar. Y es que es una manifestación de poder de la institución que intimida. Claro, que intimida. Si pueden hacer esto con alguien... Cualquiera, cualquiera está en peligro. Cualquiera está en peligro. Y eso condiciona muchísimo el punto de vista de relación de los fiscales con la institución. Entonces, bueno, es que cuidadito, cuidadito que esto puede pasar. Mira, estampa. Claro, mira, estampa. Mira, estampa. Claro, son dos cosas muy graves. Luego, naturalmente, están las circunstancias de cómo se ha producido todo esto. Que, además de ser una atropelía, ha sido muy torpe. O sea, porque estas cosas, si vas a de huello como han ido, se pueden hacer con mucha más fineza, ¿no? Pero la realidad es que ha sido muy torpe la manera de hacerlo dejando rastros por todos los lados y, en fin, de una manera como disfrutando de una sensación de impunidad que les iba a garantizar que nunca habría ningún problema. De hecho, fíjese, en un momento dado, cuando se dan cuenta de que el instructor, que es un fiscal asociado a la Unión Progresista de Fiscales, pero un fiscal como tiene que ser, un fiscal respetando el derecho de defensa, que es lo lógico, está investigando a estampa un instructor que se llama Carlos Ruiz de Alegría, que es un hombre íntegro. Y este hombre, cuando ve lo que le van diciendo que tiene que hacer, comunica esos hechos para que el otro se pueda defender. Y dice, oye, hace esto, hace esto, hace esto. Y dice, bueno, pues voy a darle a este para que se pueda defender de lo que dicen. Bueno, pues entonces, claro, comprenden que su impunidad está en riesgo. Y entonces la lían. Entonces la lían. Esa comunicación famosa del fiscal caballero a Dolores Delgado, que no se conocía hasta ahora, evidencia la alarma que ha producido el hecho de que el investigado conozca que está habiendo una oreja, una voz que sugiere a la oreja, sugiere, que fíjese, sugerir por parte del que manda, o de la mano derecha del que manda. Claro, es una sugerencia un poco extraña. En el derecho penal esto es un tráfico de influencias. Lo que pasa es que el tráfico de influencias requiere una finalidad económica que aquí no se da. Pero esto, la conducta típica, es un tráfico de influencias. Es decir, sugerir a otro lo que tiene que hacer sin tener competencia para ello. Pero pone de manifiesto otra cosa que me parece incluso más grave. Usted habla naturalmente como fiscal. Y voy a hablar siempre aquí como fiscal. Naturalmente. Y tiene usted en la cabeza lo que es la estructura del Ministerio Público, etc. Lo entiendo. Pero para un ciudadano que quiera asomarse al espectáculo, lo más terrible, con esa comunicación en la que usted hacía referencia, es que se demuestra de manera inapelable que Dolores Delgado mintió al Consejo Fiscal. Que es como el sanedrín de la carrera, para que la gente no se entienda. Y eso puede quedar impune. Mire, uno de los problemas que tiene la institución más graves es que no hay responsabilidad por parte del poder. O sea, el poder de la Fiscalía General de Estado, la estructura de la jerarquía. No hay responsabilidad alguna. Es decir, todos los controles... De hecho, se ha llegado a decir en el Consejo Fiscal, por parte de la inspectora, en un comunicado de más público, que dice, bueno, no hay obligación de la Fiscalía General de Estado de abstenerse en ningún nombramiento. Como si pudiera nombrar a su hijo, a su marido, a su primo. No hay normativa alguna que lo impida. Digo, pero ¿cómo es posible? Tienen la sensación de que se puede hacer todo. Y cuando digo todo, es todo. Porque no les va a pasar nada. Porque lo peor que puede pasar es que los tribunales anulen esas decisiones. Pero personalmente no les puede pasar nada. Es la etapa más oscura de la Fiscalía. Estaba ahora reflexionando. Yo no recuerdo un momento tan impresionante donde la apariencia de imparcialidad salte por los aires. Una persona que ha sido ministra. Yo no entro ya en su capacitación como ministra. Tres veces reprobada en el Congreso. Bueno, pero el propio hecho de que, vamos, la apariencia de imparcialidad salte por los aires. La arbitrariedad, es decir, su vínculo personal. Todo el mundo puede tener la pareja que quiera, pero, hombre, hay que ir con una cierta prudencia. Es decir, es un momento triste, ¿no?, para un fiscal, quizás, esta situación. Hombre, claro que es triste. Lo que pasa es que yo comparto lo que usted dice del momento. Pero, para mí, que llevo ya muchísimos años en esto, no me puedo aislar, no puedo aislar este momento. La institución está perturbada, como lo está el Poder Judicial con el sistema de elección político de los vocales, por un sistema de designación del que manda en la institución, con plenos poderes en la institución, directamente por el gobierno. Dice, hombre, tiene ciertas garantías el Fiscal General del Estado. Las tiene, la ley las tiene. Y, de hecho, cuando en Europa se le reprocha al gobierno español, en fin, esta situación de la... Presenta en el Estatuto y dice, oiga, no podemos hacer esto, ni esto, ni esto. Pero, ya claro, pero cuando tiene una persona de la máxima confianza elegida como Fiscal General del Estado, no hace falta protocolos, basta la llamada. Basta incluso, por parte del nombrado, el no querer disgustar. Por tanto, esto no viene de ahora. Esto es una desgracia que tenemos ahora, coyuntural, pero deriva de un problema, vamos a decir puntual, pero deriva de un problema coyuntural muy grave, que es la institución no está bien, la institución está mal. Y la única manera de arreglarlo, lo he comentado alguna vez y produce hilaridad, la única manera de arreglarlo es cambiar el sistema de elección del Fiscal General del Estado y esperar 20 años. Que es así, porque llevamos 20 años generando un estilo de fiscal que medra, que acepta estas reglas, que considera que es lo natural, que es la obediencia, la lealtad a la institución, es mucho más importante que la lealtad a la ley, o que la lealtad a la justicia, o que la lealtad al fiscal que está marginado. Toda esa concepción de las cosas, que se ha ido arraigando, porque el sistema lo propicia, obligará, una vez cambien las cosas, que tendrían que cambiar algún día, a esperar unos cuantos años para que se vaya... Me temo que no estoy de acuerdo con usted, fíjese, y esto es una osadía, porque yo no circunscribiría esa reflexión al Ministerio Fiscal. Lo que usted está diciendo, si estuviéramos hablando con el presidente del Consejo de Poder Judicial, por ejemplo, podría suscribiros en el asunto de los jueces. Es decir, hemos generado un sistema en el cual uno ya sabe, sin que suene el teléfono, fíjese usted antes decía, es que no hace falta que descuene el teléfono, uno ya sabe de antemano qué iniciativa va a caer bien y me va a dar puntos, qué iniciativa va a caer mal y me los va a quitar. Y si yo quiero aspirar a un puesto en el Consejo, una vez en el Consejo, en el Constitucional o en el Tribunal Supremo, yo sé lo que tengo que hacer. Sé a qué asociación me tengo que afiliar, sé con qué personas me tengo que relacionar, sé qué diligencias tengo que agilizar y cuáles tengo que ralentizar. Este es el drama. Por lo tanto, ¿no hable usted solo del Ministerio Fiscal? Bueno, es que me han preguntado por el Ministerio Fiscal. Si quiere que le hable del Poder Judicial, también se lo hable. Es que vengo un poco cohibido por la radio, a mí no estoy muy acostumbrado, entonces a mí me preguntan y yo contesto. ¿Cómo en las oposiciones? Me preguntan y contesto. Déjeme añadirle más a lo de Luis. Una de las cosas más tremendas, porque está sucediendo en toda Iberoamérica, con un efecto letal, es creer que los fiscales se instruyen. Es una vieja carencia de los comunistas, que Garzón, además, ha sido el justiciero universal, justiciero universal del cártel de los soles, hay que echarle guindas al pavo. Pero que se ha impuesto. Hablamos, ayer, hablamos con Fernando Rospillosi, que ha sido ministro del Interior en Perú, y al que la fiscal de allí, que se llama Zoraida Ábalos, que es como Dolores Delgado, pero peor, si cabe, porque allí han importado este modelo, que es el modelo norteamericano, que en Norteamérica tiene un montón de contrapesos, empezando por la opinión pública, los medios de comunicación, que hay elecciones, es decir, pero allí, ¿qué han hecho? Han cogido fiscales, obediencia jerárquica, a instruir. Resultado. Hacen lo que quieran. Lo último es 26 imputados. Por traición a la patria, por haber dicho que se debería recontar o revisar la segunda ronda de las elecciones generales. Pero Mario Vargas Llosa, varios diputados, porque hay un tío que se llama Pepe Pérez, que es un venado, comunista, y que ahora, con un gobierno comunista, piensa, y tiene razón, que tiene manga ancha para hacer lo que se le ocurra. Bueno, en dos días se ha hecho unas fechorías tremendas. Y contaba Rospillosi, y decía, bueno, es que en Estados Unidos eso funciona, porque el fiscal tiene unas trabas ya no solo legales, sino sobre todo morales, digamos, sociales, de la propia sociedad que ha generado sus mecanismos. Pero aquí, como esto es nuevo, llegan, y es un fiscal soviético. Es decir, es a la vez el abogado defensor del delito y el fiscal del delito. Lo hace todo. Y además, cuidado, porque te dice que estás en una traición para delinquir, y como en Bolivia la mera acusación, te mandan a la cárcel provisionalmente por riesgo de fuga. Y te tiras años en la cárcel y te has tirado años en la cárcel. Bueno, esta historia de que los fiscales puedan ser, digamos, los instructores de los casos, ¿a usted qué le parece? Mire, yo le aseguro que yo no soy soviético, ya se lo puedo decir. Yo además tengo una larga reputación de no ser soviético, o sea, ahí no hay problema. Sin embargo, lo que usted me está planteando es una cuestión compleja, no es tan ideológico, es una cuestión compleja, porque en toda Europa se ha ido imponiendo lentamente por influencia del derecho anglosajón la idea de que los fiscales son quienes deben investigar los delitos. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el modelo del juez de instrucción que tiene la ventaja de la independencia, sin embargo, tiene una doble función que es investigar y garantizar los derechos. Esas funciones pueden llegar a colisionar y en ocasiones por investigar desconoce los derechos. Se busca a alguien que solo quiera investigar y que la garantía de los derechos venga de un tercero. Ese modelo, obviamente, choca en nuestro país, aunque la polémica, digamos, académica es intensa, y además hay posiciones de todos lados. No, yo digo por lo que se está viendo en Iberoamérica, en todos los países. Claro, es que abusos, el tema es que, tal como está la fiscalía hoy en España, sin unas reformas estructurales muy importantes, esto no es viable. Porque claro, decirnos que técnicamente el modelo va a mejorar a costa de trasladar tantos poderes de manera indirecta al gobierno a través de un fiscal general de Estado designado en la dirección de los otros criminales me parece una cosa de broma, una cosa de risa. Ahora, técnicamente la idea es buena. Yo, en fin, no quiero hablar de mi pasado, pero yo estuve en el Tribunal Penal Internacional unos cuantos años. Estuvo tres años, ¿no? En el Tribunal de Yugoslavia y ahí los fiscales investigan. Ya le puedo garantizar que no hay abusos. No hay abusos porque están bajo el control. Pero es otra estructura. Otra estructura, otra mentalidad también. Aquello que le decía de los 20 años de sustraerse al influjo de la obediencia a la jerarquía por el hecho de serlo y el asunto funciona y va bien y las garantías de la gente se respetan. Ahora, claro, hay que situar las cosas en cada momento. Yo en España sería parte de adiós, pero previamente, no a posteriori, sino previamente cambiando las estructuras de manera radical. Es mi punto de vista. Perdón que intervenga porque yo entiendo que es que estas historias están muy bien pero tienen un interés relativo a la gente que nos escucha. No se engañen. No, 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 la culpa no es suya, la culpa es nuestra por llevarle este terreno de convención. Cada vez que viene me echa una conca. Es un fiscal nato. Es que nació en la Fiscalía. Hay contrapesos. Empieza cruzando. Bueno, ahora le cojo. Usted es mi abogado a partir de ahora. Hay contrapesos. Hay contrapesos. Yo no quiero irme de esta mesa sin que usted se pronuncie en concreto sobre el hecho de que la Fiscal General del Estado mienta y se pueda acreditar. Cuando él dijo yo no he intervenido para nada en este procedimiento y resulta que ahora se constata que ha intervenido en el procedimiento y hay un planteamiento de falsedad, de mentir al Consejo Fiscal. ¿De verdad eso no va a traducirse en algún tipo de acción colegiada por parte del Ministerio Público? Bueno, vamos a ver. ¿Quiere usted mi opinión de que el fiscal mienta? Algo en deseos. Que me parece un escándalo. Me parece un escándalo. O sea, vamos a ver. Para neutralizar lo que consideran que son difamaciones porque es lo que dijo. Son difamaciones las que estaba soportando. Incluso mandó la Fiscal General del Estado una comunicación a toda la carrera a través de un correo interno diciendo que estaba siendo víctima de difamaciones. La manera de desvirtuar eso cuando las apariencias eran tan claras ya cuando lo dijo es acreditándolo, probándolo. Pero no lo prueba. Simplemente dice no he intervenido para nada. En fin, no lo dice ella siquiera. Le hace decir a su mano derecha que ella no ha intervenido. Pero claro, él ya puede que no haya firmado ni un papel si es lo que considera no intervenir pero cuando alguien está completamente informado de lo que está ocurriendo lo está haciendo su mano derecha y su mano derecha no consta que tenga una autorización por escrito para hacerlo por parte de ella evidentemente ella está detrás. Es que es evidente si hay desmanes que están siendo cometidos y tú tienes la responsabilidad de vigilar a tu subordinado pues tienes que parar al subordinado si lo está haciendo. Si está haciendo desmanes y tú lo estás viendo y te callas estás interviniendo por inacción porque aquí el tema es la información ¿lo sabía o no lo sabía? Y lo sabía todo todo desde el primer momento ¿me parece bien? No, me parece mal es un escándalo me parece mal que no haya dicho la verdad o que haya mentido si usted quiere utilizar esta expresión en el Consejo Fiscal pero me parece obviamente mucho peor que se haya hecho o sea lo peor no es que se diga o no se diga lo peor es que se haya hecho ese es el gran drama el gran drama es todavía el pecado original es que ella haya llegado a ser Fiscal General del Estado quiero decir una persona que pasa directamente del Banco Azul a la Fiscalía General del Estado pasando por ser diputada y mitinera de un partido expresión de neutralidad claro pero ahí volvemos perdóneme no, no, no quiero decir que al final forma parte también del problema que tenemos de un modelo donde un juez o un fiscal ocupa un cargo público no referido a su actividad jurisdiccional y coge y se vuelve a la carrera es decir ha pasado pues con un ministro de justicia tenemos más jueces que nunca en el gobierno nunca ha estado tan desacreditada la justicia pero es que mañana Fernando Grande Marlaska vuelve otra vez a la audiencia nacional es decir no, no tiene sentido yo no me acuerdo en qué instancia estaba es decir que habría que impedir yo entiendo que es muy duro para un juez pero no es que lo que decía antes la apariencia de imparcialidad salta por los aires por eso lo que se planteaba antes de la instrucción yo he pasado por etapas diversas de a favor en contra y ahora ya estoy totalmente en contra de que el fiscal instruya hasta que no se garantice de verdad su absoluta independencia del poder político y 20 años y 20 años claro porque la gente va generando su propia defensa claro entonces claro las puertas giratorias pues evidentemente es un problema es un grave problema y no es un problema solo porque ese juez que está en el gobierno vuelva de juez el problema es que mucha gente que está en las bases de las carreras ven que este es un sistema de progresar lo que contaba Luis entonces dice que lo que me pide el sistema es hacerme de derechas o de izquierdas y parecerlo eso es lo que me pide el sistema pues hacerlo porque el sistema lo propicia no lo censura al revés lo favorece ese es el problema entonces claro dices no es que en este caso concreto ya digo el problema es mayor es mucho más grave que lo de Dolores Delgado ahora Dolores Delgado es un síntoma pero esto es mucho más grave y mucho más largo pero claro el gobierno piensa hombre mira una fiscal que conoce la ley pues esta puede ser fiscal general del estado y la nombra fiscal que estaba saliendo de ministra pero no se da cuenta el gobierno a lo mejor si se da el gran daño que se produce a la imagen de imparcialidad de la fiscalía pero como no se va a dar cuenta si usted oye al presidente del gobierno en una entrevista televisiva decir públicamente que los fiscales dependen del gobierno o es que eso no refleja que lo tiene interiorizado pues si no lo que pasa es que no le importa claro pero el daño que se produce a una institución cuyo cuyo frontispicio no quiero utilizar esta palabra tan cursi cuya primera regla es la de la imparcialidad esa es la primera regla de la fiscalía la imparcialidad ¿cómo se puede ser imparcial en este contexto? ¿cómo se puede favorecer el partidismo o la afinidad partidista dentro de las carreras a través de fomentar las promociones cuando lo que tenemos que ser nosotros es imparcial tenemos que ser tenemos que defender la ley la ataque la derecha la izquierda o el despolítico es igual nuestra lucha es la defensa de la ley eso es lo que tenemos que hacer que es una profesión muy bonita pero claro con todo este asunto estamos un poco estamos muy mal déjeme que hay varias preguntas dirigidas a usted pero antes Tranquiler el Tranquiler que nos ofrece la agencia negociadora del alquiler en Madrid que se va a encargar de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar completamente esos alquileres además va a ser la agencia negociadora quien directamente pague puntualmente a los propietarios esas rentas incluso aunque no paguen los inquilinos disponemos de toda la información en el 920-2011 920-2011 bueno Silvia ¿hay preguntas para don Salvador? Hay preguntas si nuestro invitado es el presidente de la Asociación Profesional e Independiente Fiscales lo habéis contado desde ahí trata de defender la despolitización de la carrera fiscal un objetivo aún por alcanzar a la vista de los acontecimientos su excompañero del Supremo Luis Navajas criticó también la falta de independencia al término de su carrera y a nosotros nos gustaría saber hasta qué puntos son libres los fiscales también para denunciar públicamente las invasiones en su terreno tras la pausa escuchamos a los oyentes Es la mañana es radio Bueno Silvia vamos con esas preguntas de los oyentes dudas respecto a la carrera fiscal y también al caso del fiscal Estampa y una consulta dejamos para el final sobre el conocido como caso Dina ¿está usted de acuerdo en que la mafiosa no es la fiscal general del Estado sino el presidente de gobierno por mantenerla? Calculo que hay muchísimos jueces de bien y muchísimos fiscales también que saben lo que están haciendo por favor los tienen ya casi cogidos en todo lo que está haciendo no me digan que no hay algún recoveco por ahí para poderlos para poderlos juzgar que es donde tienen que estar juzgados y en la cárcel Pregunta para el señor fiscal ¿Cree que será posible en esta España y qué tiene que pasar para que la señora Delgado pierda el puesto? ¿Para qué sirve tanta asociación de fiscales que si para la democracia progresistas por la no sé qué? Mi pregunta es ¿Para cuándo la separación de poderes en España señor fiscal? Es una necesidad imperiosa para que tengamos un estado de derecho Yo me pregunto que para qué sirven las sentencias de los jueces para qué se pierde tiempo en los juicios si al gobierno le han condenado dos veces por el tema de la COVID y de los confinamientos y no pasa nada ¿Para qué sirven los jueces los fiscales y toda la parafernalia de los juzgados? Que denuncien ya los partidos políticos a toda la gentuza esta que tenemos metida en justicia y que exijan su dimisión inmediata El señor Garzón le hicieron le dio la medalla de oro de Andalucía el 28 de febrero A la señora Pantoja también se la habían dado y se la retiraron porque había cometido un delito Este señor por supuesto la cometió un delito que lo separaron de la clave judicial pero todavía no le han quitado ese honor Tantos años trabajando para la ley y la justicia y no concibo que el perdón del ofendido pueda liberar de la carga penal a nadie porque ya lo dice la misma ley de enjuiciamiento criminal y se les entrega un documento cada vez que se denuncia diciéndoles que el perdón no evita que les ira la justicia a su curso Eso va por un caso que afecta directamente a Estampa que es el caso de Dina Busselham que ayer absolvió absolvió de su delito al otro Es una cosa verdaderamente asombrosa ya estamos acostumbrados a que esta cosa conyugal como Delgado Garzón Garzón Delgado yo no sé si es la fiscal del narco el abogado de la fiscal y Villarejo de por medio pero en este caso es asombroso una chica que dice que es que hay un montón tenemos anuncios en todos los medios no aceptes que haya una foto tuya con alguien si tú no lo has permitido de ninguna manera aceptes ni una más ni una más y le llaman de interview por qué le llaman a él si la tarjeta es de ella pues porque aparece él evidentemente y la rompe la destruye y dice no ya no hay no este hombre Estampa se lo llevó por delante el carro de la basura precisamente para evitarle esto que ha bastado la declaración de esta señora pero cómo va a bastar eso si se ha robado una tarjeta porque puede hacerlo ahora por corrupción por soborno porque le han puesto un periódico pero cómo se puede hacer eso yo comparto la aunque ya me creo casi todo de la estructura que hay ahora con esto con los garzonejos pero esto es de sentido común si tú has cometido un delito aunque te perdone a alguien aunque sea Osoro es un delito o no bueno es que el derecho penal hay gente que cree que es una cosa de pintura a brocha gorda y en realidad muchas veces es de pincel finito y los tipos penales tienen unas peculiaridades que si no se dan pues no hay manera de perseguirlo y no es que se pueda perseguir un poquito es que no se puede perseguir nada una de las condiciones para perseguir estos delitos que dice la ley es que ha de haber una denuncia del ofendido y en estos delitos contra la intimidad pero la había bueno no sé si ha habido denuncia contra este señor es decir vamos a ver mi intimidad es mi intimidad si a lo mejor aparece publicado en un periódico intimidad mía y yo denuncio ese fenómeno pero luego observo que quien es el responsable es mi mujer a lo mejor digo oiga mire yo no denuncio a mi mujer no me interesa no sé qué pasa con el periódico pero de luego con mi mujer nada porque yo no estoy denunciando estos hechos con conciencia de lo que estoy haciendo bueno pues en este caso concreto ojo no sigo muy el asunto lo seguí en su día pero ya ha pasado tiempo y la verdad es que me desconecto de estos temas pero ha hecho una versión navideña del asunto bueno sí tengo esa tendencia como por ejemplo en esas preguntas que he visto veo un enorme desencanto con la justicia enorme desencanto que también hombre yo lo comparto pero pensando que hay maneras de poder reconvertir la situación pero el desencanto evidentemente está ahí es muy superior porque aquí no metemos las injurias calumnias dicterios y tacos y atrocidades que dicen porque aquí no lo hacemos pero es verdad y además está fundamentado todo el caso toda la trayectoria que coincide con la morcilla del juez de Prada el íntimo de Garzón que comenta la sentencia a los cinco minutos en la sexta sobre una morcilla ilegal que la justicia declara luego ilegal culpando a Rajoy de mentir cuando le tocaba en todo caso haber deducido testimonio bueno es una chapa desde entonces con Dolores Delgado como musa de esto el desencanto ante la justicia que ya era fuerte pero alcanza un nivel de desencanto total pero peruano pues sabe lo que me pasa a mí que cuando veo todo esto que está ocurriendo pienso cuando acabe la tortilla cuando caiga el PSOE cuando venga otro partido político a gobernar aprovecharán estas antecedentes para poder hacer por su cuenta lo mismo y siempre podrán decir oiga si usted lo hizo porque el propósito de enmienda es decir vamos a ponernos de acuerdo todos para reconvertir la situación y llevar esto a una auténtica democracia porque todo esto cuando uno desconfía de tal manera como estos señores que han hablado aquí de la justicia es que esto no funciona bien como sistema democrático no funciona bien bueno pues ese acto de colectivo desde el poder desde la oposición va a ponerse de acuerdo para arreglar esto hasta ahora en 40 años no se ha visto ha ido a peor antes perdona iba a hacer una pequeña contribución antes cuando hablaban ustedes de la instrucción a mí me parece que uno de los factores que hacen que la opinión pública tenga una penosa opinión de la justicia sobre todo cuando han tenido una experiencia directa con la justicia exacto es porque en la instrucción de los casos uno termina llegando a la conclusión de que quien determina en buena parte de las circunstancias el final del proceso es quien inicia la investigación quien es el fiscal ni es el juez es la policía judicial o son los peritos de hacienda que hacen los primeros informes y claro tú dices bueno pero ahora una dependencia estricta de esa policía judicial con respecto al ministerio público no señor no la hay y cada vez que se ha intentado que haya una policía judicial que dependa de los fiscales y de los jueces etcétera cualquiera que lo ha intentado ha fracasado por misteriosas razones que yo desconozco pero al final dices oiga que este es un proceso de copia y pega y perdón porque esta es una opinión lamentable que yo desgraciadamente suscribo en muchos casos llega la UCO de turno determina unas conclusiones el fiscal copia y pega el juez copia y pega lo del fiscal y al final se adjunta a la sentencia incluyendo la falta de ortografía bueno vamos a ver lo primero claro yo comprena soy fiscal y tengo cierta creencia a explicarme por mis compañeros soy hijo de fiscal soy hermano de fiscal algunos de mis mejores amigos son fiscales he nacido en el ambiente de la carrera fiscal y debería ser fiscal honorario o sea que es decir una medalla fiscal tienen que creer ustedes la medalla fiscal pero permítanle que haga una reflexión colateral a todo esto lo que usted dice en algunos delitos puede ser verdad no digo que sea siempre verdad pero en ocasiones puede ocurrir una investigación compleja de la policía trufada de datos de la policía se aceptan por el fiscal se comprueban a través de las mismas fuentes que ha utilizado la policía para generar el informe o la delegación de Hacienda el juez recoge esos informes a lo mejor es porque era acertado a lo mejor no pero a lo mejor era porque era acertado dice ¿cómo voy a desmontar lo que dice la policía? hombre depende si la policía lo que dice a veces es de mucha complejidad por ejemplo los delitos económicos los casos de corrupción económica a eso me estoy refiriendo la mayor parte de las condenas que ya lo han sido de telediario no se sostienen ¿por qué? ¿por qué? pues primero es muy difícil la voluntariedad a la hora de corromperse etcétera se tiene que probar la prevaricación tiene que haber un cohecho porque esto como condenaron en su día a juez Liaño uno de los grandes jueces de su generación es porque pensaba mal de Polanco pero ¿cómo que pensaba? ¿desde cuándo eso es un argumento? aquí ha colado todo es verdad que hemos ido a peor a peor a peor a peor y claro es que es la diferencia entre don Pascualone y Dolores Delgado es que hasta para el mal hay gradaciones y usted no opina nada de esto primero porque no lo pienso y en segundo lugar porque hay una inflación disciplinaria que no quisiera tener que afrontar a estas alturas de mi vida por largar directamente de los superiores en medios de comunicación o en escritos yo no digo nada pero sobre todo no lo pienso sobre todo no lo pienso pero bueno o sea ni lo pienso pero bueno al margen de eso si quiero decir que la inmensa mayoría de los fiscales bueno yo diría es una profesión vocacional usted no sabe usted sí lo sabe porque tiene esos antecedentes familiares pero lo difícil que es ser fiscal ser fiscal no es ninguna tontería ahora dicen que son niños de papá los fiscales y demás hombre yo querría ver a alguien estudiando al ritmo que se tiene que estudiar para sacar esta oposición cuatro o cinco años esto no se hace para de comienzo convertirse en un sectario o en un un tipo dependiente de lo que diga la policía no lo que pasa es que la inmensa mayoría de los compañeros lo que son personas rectas personas razonables personas que conocen la ley y que se adaptan a la situación al sistema procesal en el que vivimos y claro todo esto que usted me dice que puede ser verdad o no no puede usted desconocer la responsabilidad que tienen las leyes procesales la organización de la fiscalía la organización del poder judicial todo esto no es ningún vamos yo creo que es el principal responsable de todas estas chapuzas con independencia de que en un momento dado sea Dolores Delgado u otro el que está a cargo del garito porque incluso esos hacen lo que hacen porque la normativa se lo permite ellos preguntan ¿puedo hacer esto? dicen sin ningún problema lo que quieras ¿puedo nombrar a fulano en vez de a mengano a pesar de que mengano indudablemente es mucho mejor que Zul puedes pues le nombran a futano eso que es que el sistema está permitiendo algo que no se puede permitir pero hay una cuestión de ya le voy a dejar ir porque si no me enredo iba a entrar con lo de los dos años de causa abierta contra Juan Carlos si vas a entrar no entres no lo digo para que lo piense porque tiene que volver pero eso es muy importante lo de don Juan Carlos bueno de Juan Carlos y de Ayuso sabiendo que era de manual de primero de derecho que había que exonerar y archivar y lo dejas abierto y lo dejas abierto para poder tener a la institución más importante y la presidenta de la Comunidad de Madrid que dice Luzón y además lo escribe en la Fiscalía Anticorrupción dice no hay ningún signo delictivo pero voy a investigar porque la oposición a la que ha destruido en las últimas elecciones dice que es de interés público pero no dices que no hay con qué si no hay no hay pues la de YNV igual que Campechano y tenerlo dos años ahí a fuego lento pero usted no no ha oído esto porque si no tendría que defenderlo o sea que si es que tendría que defenderlo pero no lo ha no lo ha matizadamente pero tendría que añadir algo pero yo no añado nada y ya está pero porque además ya entramos en los temas de actualidad y la experiencia me dicta también que nadie conoce los asuntos nadie salvo que lo lleva salvo el que lo lleva uno puede tener una impresión de fuera que está investigando yo no sé lo que está haciendo Luzón ni lo que se ha investigado con el reto con leer el texto de Luzón ya es para pedir su dimisión pero lo de don Juan Carlos era bastante evidente evidente vamos de verdad sinceramente es decir aunque uno pueda estar en contra de esa prescripción etcétera de la habilidad pues estar en contra pero eso ya es opinativo pero estoy en contra la ley es la ley exacto alargarlo dos años ya sé que no le hago la pregunta no lo que pasa es que mire mis compañeros del Supremo que son los que han llevado esto bueno lo dirigía don Juan Ignacio Campos que falleció hace unos unos meses que era el digamos el asignado por Dolores Delgado para llevar esto mis compañeros del Supremo es que vamos no me puedo deshacer en elogios más de lo que podría hacer con ellos porque son gente vamos a alguno de ellos le comentó oye esto de que se filtren las cosas echó pestes pestes de las filtraciones que estaba habiendo con este asunto gente íntegra ¿qué estaban investigando? pues no lo he querido preguntar nunca porque si lo pregunto y luego se filtra parece que he sido yo quien lo ha filtrado entonces no quiero comprometerme a todo eso y la verdad es que no lo sé pero si había un terreno de investigación un terreno no cubierto por la inviolabilidad de los años de ejercicio en el tema de Suiza de los papeles que trabajan mucho yo me imagino error cometido y tú me has yo también te he prevenido te he prevenido ya me callo ya me callo yo no le digo nada bueno sí solo llevamos un cuarto de hora de retraso es que está usted muy bien en el micrófono y tiene que volver vamos a vamos a hacer una cosa de aquí a te quieres acabar con su carrera no 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 claro es porque no espera un poco dos años me jubilo y entonces vengo lo que usted me diga ¿cuánto tiempo? sí dos años dos años ya que era más joven no no es que bueno dos o tres años quiero acortar un poquito la actividad pero bueno dos o tres años tampoco me pongo un límite pero bueno en todo caso que tiene que volver porque se le entiende perfectamente y además no sabe lo que mejora cuando uno piensa que un fiscal parece humano no digo que lo sea pero que lo parece no se fíe bueno se fíe no los conozco los conozco la gente glosa mucho tengo algunos amigos fiscales y todos dicen lo mismo de que es el muy valiente pero por mejor que me pueden hacer bueno pues hasta aquí llegamos que si no se mal crían o sea ya empezamos no no ya empieza el fin venga venga no muchas gracias don Salvador por estar con nosotros y tiene que volver y hablar con claridad mira si es padre o padre de padre abuelo tu jamón directo Daniel eso es ese surtido San José que nos ofrece tu jamón directo por tan solo 49 euros si va y gastos de envío incluido le van a enviar a casa lo siguiente dos estuches de 100 gramos de jamón ibérico de bellota loncheado dos estuches de 100 gramos de paleta ibérica de bellota loncheada una botella de medio litro de aceite de oliva virgen extra un pack de 5 envases de surtido de tomates y además una caja de bombones de 100 gramos caja roja de Nestlé enviado todo ello en un precioso estuche de madera especial para regalo visite su página web tujamondirecto.com o llame al 984 10 28 984 10 28 bueno pues muchas gracias don Salvador Paco, Luis quedéis convocados la semana que viene nos vamos a acercar ahora a la sesión de control al gobierno del gobierno porque se han convertido como tenemos estos alfeñiques ahí bueno hoy menos mal que cuando está sola la cuca me dan ganas de mandarla a la Cruz Roja que le eche una mano en fin esto es tremendo vamos ya es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos los Santos